Olivia lleva una vida perfecta hasta que llega a Estambul. Allí descubre la pasión única, el deseo, el placer, un paraíso en el abismo donde todo cambió para siempre. Olivia despierta en un hospital de Estambul. Allí se encuentra con Pablo, su exnovio, estás en el hospital, Olivia, Pablo intenta tranquilizarla. La joven enseguida pregunta por Yaman, no está aquí y no va a venir, señala él. Olivia está muy intranquila, no sabe qué hace en el hospital y por qué está Pablo con ella, escúchame, Olivia. No he sido sincero contigo. Llevo semanas investigándote, te mentí y no estoy en Estambul por negocios, comienza diciendo. Pablo le desvela a Olivia que trabaja para la Interpol, la policía turca te ha detenido y si quieres salir de esta es muy importante que le cuentes toda la verdad. Olivia vuelve a tumbarse, porque está detenida. ¿Qué es lo que ha sucedido? Olivia ha intentado contenerse en todo momento. Desde que conoció a Yaman en la tienda, ambos han establecido una conexión que hace mucho que no sentía. La pasado noche, él fue bastante claro con ella al decirle que quería besarla toda la noche y disfrutar el momento. Olivia decide escribirle y los dos se dejan llevar por la pasión que sienten. Una pasión arrolladora que arrasa todo a su paso, como un huracán.